Somos los desconocidos que se quieren conocer muy bien Te lo digo yo y te vi recién, enamoras a quienes te ven Recuerdemos nuestros cuerpos para ver que tal nos va Para confirmar si es cierto tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar Con usted ser caballero, deja que pase pues que pase Lo que tenga que pasar, nena, yo quiero Con usted ser caballero, deja que pase pues que pase Lo que tenga que pasar, eh, lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal, medio eventual, casi legal Me encanta como es que tú bailas tus movimientos Me atrapan si te robo un peso, un reconocimiento No te enojes solamente por un intento Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero con usted ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Lo que tenga que pasar Y ta-ta, ta-ra-ra-ra-ra-ra Muchas gracias 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 Mike